¡Avante, Moto Time! ...con el helicóptero sanitario de la organización, llevado a una clínica sanjuanina, finalizó falleciendo este piloto del cual no contamos la edad, solamente el nombre, Albert Post, quien ha fallecido en el día de hoy y que lógicamente en luta estos ISDE, habrá un minuto de silencio al comenzar el día de mañana, pero nosotros debemos hacer la información del día que ustedes están esperando. Hoy el día de los ISDE fue mucho más tranquilo en cuanto al clima que el día de ayer, el viento trajo algún alivio para que la temperatura bajase y que los pilotos pudieran de alguna manera sufrir menos las inclemencias de estos seis días de enduro aquí en San Juan. A la vez la organización de la FIM ya había decidido recortar los enlaces que permitió que los pilotos pudieran tener un poco más de tiempo en las asistencias de descanso, mientras vemos cómo iba al piso ahí con Joseph García, que volvió a librar un nuevo duelo, una nueva batalla con Andrea Verona por la scratch, por la general de la competencia individual. Se le barre la moto de frente y vemos cómo va al piso, por suerte, rápidamente se levanta a Joseph y logra ponerse en carrera nuevamente, aunque paró algún segundo el lamento de su asistente, que lógicamente sabe el valor de esos segundos cuando la carrera se está peleando realmente a la milésima. Precisamente hablando de eso y para cerrar este tema, en la scratch individual, Joseph García sigue siendo el líder, Andrea Verona, el italiano, que mantiene a 13 segundos, al igual que ayer, sostuvo la diferencia del día de ayer y sigue peleando por la victoria. Dante Oliveira, el norteamericano, va tercero a un minuto 12, Paul Martínez, otro norteamericano a un minuto 29 y Taylor Robert, también norteamericano a 1.30. Por eso, Estados Unidos está liderando, sigue liderando la World Trophy, porque cuatro pilotos están dentro de los ocho mejores pilotos de estos días en estos primeros dos días y lo han hecho un equipo imbatible de momento, manteniéndose adelante con 3 minutos 25 segundos de ventaja sobre Gran Bretaña, el campeón defensor, Italia, que sube a la tercera posición gracias a la gran actuación de Verona, 3.33 de la punta, España se mantiene en el cuarto lugar y Francia es el perdedor del día, que cae a la quinta posición con 4.31. Sexto se ubica Chile, séptimo Canadá, octavo Argentina, que ha perdido una posición precisamente a manos de Canadá, seguramente los chicos de la selección, ahí vemos a varios de ellos, saldrán mañana a tratar de recuperar ese terreno perdido. Noveno Venezuela y décimo Brasil, en la Juniors se mantiene Suecia adelante, logrando lo mejor con tres pilotos que realmente están haciendo un gran trabajo aquí en San Juan. Los Estados Unidos subió al segundo puesto a 4 minutos 50, Francia se ubica tercero, Argentina, atención, a pesar de contar con un José María Mercado todavía maltrecho en su hombro, que no logra recuperar ni sus tiempos ni su buen estado físico, ha hecho una ecuación sobresaliente para subir al cuarto puesto a 13 minutos 35 de la punta, gracias a un trabajo brillante de Solá y de Godoy, han defendido esa posición y también en virtud de que Italia, el campeón defensor, ha perdido a uno de sus pilotos, a Morettini, y obviamente con ello sus chances de defender el título. En mujeres, los Estados Unidos pasaron a la punta, estaban dos segundos atrás, pero hoy apretaron mucho, lograron cinco minutos de ventaja sobre Australia, que va a segunda, el equipo francés en tercera posición y el equipo de Finlatinoamérica en cuarta ubicación. Argentina se mantiene quinta, como sabíamos ha perdido a Julieta Jerez, y lógicamente tratará de mantenerse hasta el final de la mano de Carles Caglioni y de Meli Bretillot, defendiendo esa posición y tratando de ver si puede avanzar. En la club, sigue cuarto Argentina, siguen haciendo un gran trabajo Nico Giustosi, Fernando Hierresuelo y Luciano Bellone, detrás de los tres equipos fuertes de Norteamérica, liderados por el XEGIR, que viene ganando la competencia de la mano de Jostot, pero los argentinos no se rinden, siguen ahí, aunque hoy ampliaron un poquito su distancia, están a nueve minutos treinta de la punta, pero no deja de ser una posición expectante para el equipo argentino, los mejores latinos ubicados, ya que el equipo de Chile se ubica en la quinta posición a más de dieciséis minutos. En cuanto a la categoría en club, en la C1, en la de menor cilindrada, Rodrigo González fue el mejor argentino, y después se ubicaron los pilotos que apoyan esa cobertura de Mototime, por ellos en parte estamos gracias a ellos aquí en San Juan, treinta y uno Andrés Bartaliti, treinta y tres Facundo Sambaiz, treinta y cuatro lo hizo el salteño Juan Luca Custura, treinta y nueve Ariel Navarro, cincuenta y uno Santiago Boico, cincuenta y dos Baltasar Frise. En la C2, Luciano Bellone fue el mejor argentino, ubicado en la décima posición, Lucas Barrio Nuevo se ubicó vigésimo tercero, treinta para Maxi Sartori, cincuenta y tres para Juan Carlos Castiela, sesenta y cuatro José Dottori, sesenta y seis Juan Pablo Sarabia, sesenta y nueve José Redélico, setenta y dos Néstor Llobey, setenta y siete Aldo Núñez. En la C3, las de cilindrada más grande, gran trabajo de Nico Justosi, el nauquino que se ubica en la segunda posición, está peleando por la victoria en su clase, en el séptimo lugar lo mantiene Gino Cuogui, el mendocino, gran trabajo, vigésimo séptimo se ubica el tupo humano Gustavo Almada, trigésimo primero el cordobés Ricardo Bartalitis. En tanto, en las categorías Trophy, en E1, Don García, como decíamos, viene siendo el ganador, Adolfo Scaglioni se ubicó décimo noveno, Melina Bretillo, trigésima séptima y treinta y ocho para Carlos Scaglioni. En la E2, Andrea Verona, es hasta aquí el más rápido, diecinueve se ubicó Cristóbal Solá, como el mejor argentino de la categoría, vigésimo primero Lucas Godoy, vigésimo cuarto Cristian Arriegada, vigésimo quinto Tomás Gómez, trigésimo primero José María Mercado. Finalmente el E3, en la más grande, Loic Larriul, francés, es el que viene con mejor tiempo. Octavo se viene ubicando Nico Cútula. Mañana, día 3, la carrera cambia de especiales, va a un nuevo circuito, uno de los especiales está muy cerca de aquí del pado del autódromo de Villicum, a solamente cinco minutos, mientras que los dos restantes se ubican en las adyacencias del Lique Punta Negra. Muy vistosos los tres especiales para compartir el día de mañana, que obviamente también se volverán a repetir en el día 4 de carrera, por lo cual los invitamos a llegarse a disfrutar de estos ISDE que realmente están espectaculares, salvo por esta triste noticia que informamos al principio de nuestro informe. Así nos despedimos con estas imágenes de los pilotos dejando las motos en parque cerrado. Nosotros también nos vamos a boxes a cargar pilas porque mañana los ISDE siguen por Mototime.